¿Qué demonios cree que está haciendo? Vamos a enseñarle cómo se conducía. Anthony no podía suponer que aquel incidente traería tantos problemas y que sólo sería el principio de un duro enfrentamiento. Los tigres tienen aterrorizado a todo el mundo. No voy a pelear. No hay más que dos cosas en Miami. Negros y maricas. Pero hay razones que mueven al coraje. ¿Qué pretendes? ¿Meterme en líos? Si alguien nos ve y Dix entera, tendré problemas. No es fácil hacerse amigos cuando uno acaba de llenar. El combate será dentro de 15 días. Te machacaré ante todos. Pero él tenía un poder que los demás no conocían. ¡No! Vídeo 1.